Desde el día de miércoles los amigos de Apamoja se adueñaron de la calle de la tercera cuerda de la Jauregui, que era injusto, pero como nosotros hemos ido a la prensa a decirles, hay una llamada de atención mediante la prensa, han escuchado y de esa manera se calmó un poco. Ahora están trabajando los asociados y no asociados, pero ahora ¿cuál es la estrategia que han tomado ellos? Apamoja, simplemente que cualquiera puede entrar, pero ahí está la policía, la policía que pide documentos a los que no están con chaleco, que dice Apamoja, y a los que tienen chaleco pues no les piden documentos. Y hay muchos amigos motocardistas, compañeros de trabajo que tienen chaleco de Apamoja pero no tienen documentos. ¿Usted ya los conoce? Sí, son conocidos. Yo quisiera que la policía llame a todos que entren a la... Sea justa, llama a los dos lados. O no sea asociado, tienen que pedir documentos. Simplemente por tener un chaleco ya les va a garantizar que tengan documentos, lo cual es mentira, ¿no? Yo no sé cómo los señores han conseguido ese chaleco. Yo no sé, el presidente de esa asociación les ha dado sin tener documentos ese chaleco. ¿Usted es independiente, no eres asociado? Yo soy independiente, trabajo independiente, yo conozco mi reglamento de tránsito. ¿Están con documentos en regla? Sí, con documentos en regla. Y además hay motocardistas que son asociados, muestran sus chalecos, muestran sus chalecos, pero no respetan ni los semáforos, no saben ni estacionarse, no saben ni recoger un pasajero. Entonces, ¿qué hablaban de asociados? Y solamente la mañana se les ve con los chalecos. En las tardes, pues, se sacan los chalecos, se sacan los chalecos, se meten a cualquiera cola. Así como ellos se meten a cualquiera cola, nosotros también tenemos derecho a meternos ahí, ¿no? ¿Por qué mezquinar? Hay que trabajar iguales, con tranquilidad, sin problemas. Yo me hago un llamado a los amigos que son, de repente, abusados, ¿no? Simplemente porque no tienen documentos, ya, les llevan al depósito. A veces, de repente, no tienen economía para sacar, ¿no? De repente, van a juntar su plata para hacerlo y va a llegar un momento que van a sacar. En todo caso, ustedes, lo que se están quejando es, por el simple hecho de portar un chaleco, aún no teniendo documentos, la policía no les indique, no les detiene, no les pide ninguna documentación. Prácticamente, estaría siendo con todas las personas que simplemente están así, independientes. Claro, pues, o sea, con los independientes, nada más están que llaman documentos. Y hay muchos compañeros que tienen documentos completos, ya, por ahora, ya, pues, normal, están trabajando, ¿no? Les están dejando entrar ahí. Pero mi malestar, pues, no llamar a todos, ambos. Los que tienen chalecos y los que no tienen chalecos, pues, eso me inquieta, este, amigo, muchas gracias. En todo caso, vamos a, podemos conversar con más, por acá, este, ciudadanos. ¿Qué tal? Este, amigo David, un mototaxista antiguo, usted ya muchos años trabajando en el tema del mototaxi. Cuéntanos, ¿cómo ve este tema que se viene presentando hoy en día? Bueno, ahorita, hoy en el día, ante todo, buenos días con todos, con ustedes dos, más que todos, que bienvenida sea. Este, le voy a decir sinceramente, yo soy el que ha iniciado el taxi en Yurimaguas, el año 77, y también el motocar en el 87. Ya, ya, de a raíz de eso, yo veo que nunca nos han cedido con el trimóvil un paradero, nunca, nunca en Yurimaguas. No, no debe ver más que todo el paradero, porque es un trimóvil debe ser, simplemente, el trabajador tiene que ser en movimiento. Si quiere estar parado en un lugar perfecto, esperando que salgan del hospital, de alguna otra institución, o del mercado, no tiene por qué mezquinar ese, ese lugar. Además de eso, porque nosotros, a lo menos yo, soy el iniciante de este, del mototaxi en Yurimaguas, y soy de la A, y yo tengo mi, mi... La licencia de conducir. La licencia de conducir, uno, tarjeta de propiedad, el servicio de operaciones, estamos en proyecto en la asociación A. En eso estamos esperando de que en cualquier momento estamos para recibir ese documento, porque ya tenemos pagado ya, por intermedio de la asociación. Y a respeto de eso, pues, de que están en reclamo de eso, yo no estoy, todavía no hay consulta con nadie, absolutamente nadie, yo solamente veo. Voy a parar a ver, dicen, señor, usted no va a parar aquí, yo solamente les digo, estoy esperando para una persona, nada más. Señor, usted está en desacuerdo que asociaciones, se puede decir, concesiones en los espacios para estacionarse. Por supuesto, claro, aquí no debe haber ningún paradero, que es mi único, nada, nada, nada. Es, el vehículo es trimóvil, no debe haber paraderos. Está bien claro, a raíz del mismo gobierno, el mismo, el mismo, este, alcalde, nos dijo anteriormente, no sé ahora, será plan político, no sé lo que están ellos, apropiándose, queriendo apropiarse de un lugar. Y además de eso, tiene que ser, tiene que tener todos sus documentos, pues, y entonces, entonces se puede discutir con cualquiera. ¿Se ve a mucha juventud también que maneja solo por manejar? Ah, mucha juventud sin licencia. Y otra cosa también que le quiero decir, bien claro, aquí no tenemos educación vial. El conductor tiene que ser con camisa, no con vivirí, ni en trusa. Y esa es falta de educación. La verdad, aquí todavía nos falta mucho para ser, este, civilizados en realidad. Eso no estoy de acuerdo yo, que un conductor anda con las axilas abiertas, más que todo en vivirí. Eso no está bien. Falta de respeto al pasajero y más que todo la conducción, debe ser respetable.